¿Qué más dará la eslora si flota sobre océano de lágrimas que se evaporan? Mora quita otra mora, será moral, no se vuelve moral si se enamora. Llorando a solas esporas, diáspora emocional que me devora. En lesbos con safo, guardando retórica en anforas. Pa' que quiero usar metáfora como anaxagoras, anáfora, catáfora. Si no está el nous en el agora, mientras escucho el ahora eterna, gitanjáfora. Un tarareo no revolucional y merencia de una neurona boreal aurora. En ojos del niño de la soga que olvidó regar las mandrágoras. La madona de Munchenmona se malentona, unta en la escoba, datura y belladona. Huye de Salem, como cuando Salem, sentimientos pero se atoran. A veces me arrepiento de darle menos alimento a intelecto que alcora. Una barra de pan duro y una cantimplora para el hambre hormonal que me implora. Que tu piel se vuelva espora, que escuche mi oído es pura. No hay agua en la vieira, solo ceniza y chustas que aún lloran. El alma se atempera con otras almas que son ciegas, venas oscuras, el calor de dos velas. La frago en tu cintura, acariciosos puntos de sutura. Ready pa' la lidia como un miura, teteque como un queba. Si me propusieran cambiarte por todas las monedas, simplemente diría que va. Este blanco es de Esteban, colega. Este blanco es de Rembrandt. Tenebrismo miembra, extrema y durante y entra como el poto en vena. Dando una cosa a todos tus problemas, claro oscuro y tinieblas. Mis pies tiemblan, si te vas a cabo en Tebas. Plantando malvas, malvas, intentando descifrar mis temas. Teoremas para el ateo que aún rema. Y sigue la estela de González, Zora, Malwin y Cisgei. La guerra es primera economía mundial, nena. No el amor por el que tienes tantas ojeras. Una poción de regla de Batseba Sherman. Para enamorar a la parca y que se olvide de ella. Normal que seas bella, si en tu nombre hay una constelación de estrellas. Si hasta te envidia Freya. Veo la vida como un cuadro expresionista. Que se difumina con tramas me acerco a ella. Y cuanto más me aleje de todo y todos. Entendí de qué va, facta, no un verba, lema, emblema. No digo que lo tengo hasta que pulo la gema. Parecía que antes me había bañado en un pantano con amebas. Come cerebros como tus felas. Si quieres te hago un esquema. O te demuestro que el frío cuando es constante quema. El último romántico es pronceda. Que no cede ni en el paso de ceda. Que la vida es breve pa' que la amargue una breva. Aquel que no corre vuela. El que vuela corta tu fe moral. Ya entiendes por qué hice de mi desconfianza unas grebas. Mi Javi y mi Jeva. Entre tanta jude pega. Me pones como el mástil de un barco de vela. Pero antes que ser uno siempre fuimos colegas. Eso es lo que llena. Relax. Me das paz. Que no da, que no da. Y que vida se lleva. Sales en todos mis temas. Somos humanos. Tenemos malas. Tenemos buenas. Pero cuando mis diez yemas se juntan con tus diez yemas. Todo lo malo se desema. Espesa la cremita pastelera. Te como con cucharita sopera. Si quieres que todo lo bueno acabe. Busca un sitio cómodo. Siéntate y espera. Cuando mis diez yemas se juntan con tus diez yemas. Todo lo malo se desema. Espesa cremita pastelera. Te como con cucharita sopera. Sopera. Espera.